Hola gente de youtube como están sean cordialmente bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal bueno amigos mil disculpas por tanta demora pero es que estaba cambiando el correo a esta cuenta esta cuenta tiene facebook el que quiera el que no tenga algún facebook ahí tiene el facebook creado ahí que resulte pasa que esta cuenta la hace con una cuenta de facebook entonces estaba cambiando en el correo bueno amigos ya ustedes saben qué es lo que contiene esta cuenta deja tu idea en los comentarios para hacer el sorteo porque luego hacer el sorteo en sorteo 2 por más tardar hoy es sábado si dios quiere el día martes estaré subiendo el vídeo de quién fue el ganador de esta cuenta así que deja tu idea en los comentarios necesito que compartas muchísimo este vídeo que ojalá se vuelva viral para así poder seguir haciendo más sorteos y ojalá que con los vídeos que yo haga se vuelan virales obtener ingresos y así poder regalar diamantes o pases élite o lo que sea no ha podido regalar nada de eso porque no he tenido no estoy trabajando por el asunto de la pandemia y me ha sido difícil trabajar entonces estoy haciendo vídeos en youtube poco a poco voy subiendo y eso porque las visitas han sido pocas y los vídeos no los han visto completos verdad así que por favor les pido que se vuelan tendencia a mis vídeos y verán que yo haré sorteo casi todos los días por favor amigos colaboren les agradezco mucho saludos a todos los suscriptores nuevos que llegan al canal saludos muy especiales a los antiguos los quiero mucho un gran abrazo me han apoyado mucho pero por favor necesito una colaboración más para así poder hacer sorteos y muchas cosas más vale y también suscríbanse a mi canal sígueme en instagram y también sígueme en bulla para poder hacer directos así también y tratar de llegar a ser de conseguir necesito mil personas que me siguen en bulla para así poder este bulla me acepte como streamers y así puede también darle drop drops y muchas cosas más a los a mis suscriptores bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal nos vemos la próxima chao chao un saludo